...de tema, en realidad la referencia nos va a llevar nuevamente a redacción porque tenemos un informe especial. Tenemos un informe especial y vamos a presentar para eso a nuestro compañero Rodolfo Laroza. Rodo, buenas noches. Buenas noches Lula, buenas noches Héctor. Saludamos también a la gente que está del otro lado, que se prende con UNITV, en esta noche que por ahora no llueve, pero está un poquito más fresca. Sí, sí, sí. Ha refrescado, bueno, nosotros acá adentro perdimos el termostato de la temperatura. Bueno, pero la intención, y seguimos por la línea de la economía, casi sin quererlo, pero hay que seguir hablando de la economía y en este caso de la diaria, de aquel que pierde la posibilidad de un trabajo formal, por así decirlo, estable, por así decirlo, y tiene que salir a pelearla de otra manera a la calle, ¿no? Sí, totalmente, porque hay algunos trabajos que no son convencionales, como le decíamos recién, y ese es un poco el título que tiene este informe que vamos a compartir en instantes, nada más, trabajos no convencionales. Porque incluso en la redacción con los compañeros charlábamos, ¿quién no tiene un amigo, quién no tiene un familiar, un conocido, un vecino, que esté o sea abogado o sea contador, que esté en la rama de la medicina, que sea docente tal vez, que sea empleado público? Son algunos de los empleados que uno más escucha, que uno más oye en la calle, pero en este informe que vamos a presentar, como decíamos recién en instantes nada más, le proponemos conocer otras realidades. Voy por parte. ¿Quién no ha visto a Palito Peralta? ¿Quién es Palito Peralta? Es un clásico Palito. Pero mucha gente no sabe cómo se llama, lo ha visto tal vez. Ramón Peralta, alias Palito. El hombre que todos nos cruzamos en la peatonal del centro aquí en nuestra ciudad, cantando un poco y tocando la guitarra. Con él estuvimos charlando. ¿Quién no conoce a Marcos Rodríguez o Félix Rodríguez? Lo conocen otros también. Él es un excombatiente de Malvinas que está en la vereda del Banco Nación vendiendo medias. Otra de las realidades que tiene aquí nuestra ciudad. Por otra parte, ¿quién no se ha bajado de algún colectivo en la terminal o ha llegado a la terminal en un taxi y alguien amable, con una sonrisa, siempre con buena onda, le ha abierto la puerta? ¿De quién estamos hablando? Ramón Guzmán, 83 años para él, abre las puertas allí en los taxis, en los remises, en la terminal, también dialogó con nosotros. Y para cerrar, Nicolás Mercado, un joven que se ha hecho hombre de chico, 18 años para él, él es maletero en la terminal. ¿Trabajos convencionales? Es el título que le hemos puesto a este informe y lo compartimos con ustedes. Me dedico a vender medias todos los días acá en el Banco de la Nación. ¿Desde hace cuánto, Marcos? Y más o menos un año y medio, quizás un poquito más. ¿Por qué vender medias? Porque me gusta, porque uno, aparte de vender medias, charla con la gente, está en contacto con la gente día a día, por ahí te vienen y te comentan los problemas que tienen. Es un poco de psicólogo. Claro, sí, la verdad, por ahí uno siempre le presta la oreja a la gente, las cosas que te dicen, digamos, te preguntan dónde está esto, dónde está aquello, y uno, digamos, es informal en lo que te pregunten, digamos. ¿Y antes de esto a qué te dedicabas? Antes tenía verdulería, digamos, la gente me conoce mucho porque siempre el rubro mío fue verdulero. Y gracias a Dios siempre tuve un buen concepto y donde estuve me fue muy bien. Y bueno, por lo menos, digamos, no tiramos manteca al techo, pero vivimos bien, gracias a Dios. ¿Sos excombatiente de Malvinas? Sí, sí, soy excombatiente de Malvinas. ¿Te reconocen en la calle eso? Sí, muchas personas, digamos, saben que soy combatiente y muchas que no, ¿viste? Tampoco me gusta, digamos, andar contando, digamos, lo que uno vivió. Uno lo tiene metido adentro y lo va a llevar hasta la muerte. Y estoy acá, digamos, así como changarín, abriendo las puertas, las taxis, colaborando con los pasajeros, colaborando con el chofer, en fin. Y ahí... ¿Cuánto tiempo hace que estás acá? Y ya voy por los 14 años. ¿Mucho? Sí, la verdad que ya tendría que, ya con 84 años, ya tendría que tratar de descansar. ¿Sos jubilado, Ramón? Sí, sí, soy jubilado de industria. Soy solo, para estar en las casas me abeja en Tomás. Tengo la familia, tengo los hijos, soy viudo y... ¿Y te gusta? Sí, sí. Me distraigo, me distraigo, aparte me llevo algunas monedas, me ayuda la jubilación. Hoy que está un poco lluvioso. Vengo a las 7 y me voy a las 12, 12 y media, me vuelo. Y no vuelo hasta el otro día. ¿Y hoy que está medio lluvioso o ganís igual? Hay que soportar... Ganís igual. Y la noche no me deje en paz. Llegué porque no había conseguido ningún otro laburo y justo mi padre me había preguntado si quería estar acá. Dije que sí, y bueno, y esto ahora me ayuda a salvar la de estudio, lo pago... Es más, me pago la de estudio a la noche y todo por mi propia cuenta, o sea, ya no me hace falta de nada. ¿Con lo que ganas acá? Claro, con lo que gano acá pago lo que son mis cosas. ¿Qué hora que haces acá? Bueno, hoy hice de 7 y media de la mañana a 5 y media de la tarde. ¿Y salís de acá y qué vas a hacer? Salgo de acá, me voy a mi casa, me voy a un mayo en cambio y de ahí me voy al colegio directamente. ¿Haciendo a la noche? Claro, a la noche para... Quiero terminar el secundario para cosas, para arrancar la carrera policial. Hoy uno sabe que hoy el estudio es lo fundamental hoy. No hay otra cosa que... Si no he estudiado hoy no soy nadie. Y es la verdad, así que... ¿Y alcanza? Sí, alcanza, alcanza, así que vamos a seguir dándole a esto y bueno, y a terminar el estudio para arrancar la carrera policial. ¿Te gusta esta casa? Sí, me encanta, la verdad, me gusta. Aparte de conocer otro tipo de gente, o sea, conocer otros lugares que no conocía, por ejemplo, lo que es un colectivo que va en Andú del Sur, va a Trencalauque, Piedrita, todo eso, no los conocía esos lugares, así que va conociendo más lugares también. Sabía que existía en esos lugares. Ni sabía, así que vamos conociendo más, un poco más. La estrella sin la luna, este río que se va, todo eso se parece, se parece a mi mamá. Me gusta cantar alabanza para la gente, se pone muy contenta, les gusta seguir a Dios. ¿Este es tu trabajo? Es mi trabajo, sí. ¿Desde hace cuánto? Cinco años. Cinco años. ¿Siempre acá en el centro? Siempre en el centro. ¿Y qué hacías antes de salir a cantar? Sí, antes había estado con las orquestas también, con el cuarteto Adrián, con los balles, muchísimo. Trabajabas en una escuela, me contás. Sí, sí, deporte, comercial. ¿Te jubilaste y dijiste un día? Vamos a cantar. ¿Y por qué cantar? Y porque me gusta. ¿Por qué se te ocurre cantar? Lo llevo adentro. ¿Siempre te gustó? Siempre, mi papá y mi mamá tocaban guitarra. Y una señora le dice, ¿por qué no vas a cantar la peatonal? No, le digo, me da vergüenza. Y después empecé. ¿Te nota la vergüenza? Y después me puse a cantar y ya me gusta y seguí ya todos los días, mañana. ¿Palito y alcanza? ¿Deja la gente plata? ¿Deja menos ahora? Sí, sí, deja menos. No, está bien. No, si no, es por la plata, es porque me gusta. Cantan. Además que te da algún mango. Uno se distrae, conversa con uno, con la gente. ¿Qué harías si no estuvieses acá? ¿Estarías en tu casa todo el día? Estarías muerto. Estarías en mi casa, sí. ¿Te da vida esto de estar acá? Sí, me alegro mucho, sí. ¿Tú hubieses que decir una canción que te identifica a vos? Pues se parece a mi mamá. A ver. Esa flor que está naciendo, ese sol que brilla más. Todo eso se parece, se parece a mi mamá. Esos pájaros que cantan, este río que se va, todo eso se parece a la sonrisa de mamá. Bueno, otras realidades también que uno por ahí no ve en el día a día y que vamos a quedarnos, si les parece, Héctor Lula y a la gente que está del otro lado. Las cuatro voces, los cuatro personajes son importantes, son interesantes y muestran distintas cosas. Pero los dos extremos, Ramón Guzmán, el señor que abre las puertas allí en la terminal, 84 años para él. Mientras que hay, a un par de metros, a un par de pasos, Nicolás Mercado, el chico que baja las maletas, 18 años para él. Y trabaja muchísimas horas, Nicolás, me llamó mucho la atención. Además, con mucha alegría hablar, lo vive como una oportunidad, una posibilidad para transitar esta etapa en la que está estudiando. Sí, nos dijo en la nota, entra a las 7.30, sale a las 17.30, es decir, son muchas horas las que está transitando allí en la terminal. Y le preguntamos, porque esa nota la hicimos esta mañana, se lo contamos a la gente que está del otro lado, y le preguntamos, ¿qué vas a hacer cuando salgas hoy a la tarde de acá de trabajar, del laburo? Voy a mi casa, me pego una ducha, me cambio y me voy a la escuela. Porque está cursando desde las 19.30 hasta las 22.30 en la nocturna para terminar el secundario. Me dijo que le faltaban unos años, quiere terminar el secundario, quiere estudiar, tiene voluntad, tiene ganas, porque quiere estudiar después para policía. Un chico que con 18 años le tocó salir a la calle a laburar, que él lo dice en la nota, no conseguía ningún laburo. El padrastro le consiguió laburar allí, porque también trabajaba en el mismo lugar y empezó. Como Ramón, que a los 84 sigue abriendo puertas por un peso, dos pesos, cinco, hay algunos que no dejan nada. Él decía en un momento, me da vida, no me avejento, porque si estuviese en mi casa me avejento. Me da vida, alegría, luego con ganas. Él dice, me voy cerca a la siesta, después del mediodía, y se queda hasta muy entrada a la noche, habla hasta la medianoche. Sí, sí, totalmente. Son muchas las horas que pasa allí, Ramón como Nicolás. Y antes de eso, Palito, este personaje carismático de la ciudad, que canta, que toca la guitarra, que está allí siempre en el centro, que también en la nota nos decía, me da vida, estaría en mi casa, ya me habría muerto, dijo en un momento, no sé si lo escucharon. Un hombre que, a los más de 70 años, no recuerdo bien si me dijo que tenía 74, 75, sigue poniéndole el pecho, sigue estando allí en la calle, nos regala una sonrisa, una alegría. Y otra cosa más voy a contar, que por ahí la gente del otro lado no lo sabe, que este informe lo realizamos esta semana. ¿Qué significa? Durante la mañana esta semana. ¿Qué significa? Eso decíamos recién. Esta semana, todos los días, el lunes, el martes e incluso el miércoles por la mañana, llovieron los tres días. Y ellos, allí, en la calle, brindando su servicio, brindando esa cuotita de ganas, esa cuotita de voluntad, para, por lo menos desde su lugar, salir para adelante. Pensaba, mientras veía los cuatro casos que son todos diferentes, pero digo, esto refuerza aquella frase de que el trabajo dignifica. Porque más allá de la posibilidad de sustento, también lo que significa, lo que implica a nivel emocional, tener la posibilidad de tener un trabajo. Y a los cuatro se los veía con mucha alegría. Sí, sí, la verdad que es una buena imagen la que estás dando. Bueno, estas cosas también pasan en Villa María y nuestros periodistas lo traen, lo trabajan y lo muestran en la tele. Gracias, Rodo, te saludamos. Gracias a ustedes, buenas noches. Y para la próxima, nuestro director, Traversa, me pidió que venga de saco, porque dice que me queda pintado el saco. Así que, para la próxima. Le pueden pedir, si no tiene, a Leonardo Pibuló, que tiene ahí en esta marina colección. Pibuló es un poquito más flaco. Es un poquito más flaco que yo, Pibuló. Se usa desprendido. Lo usamos desprendido, por supuesto. Tiene una variedad de colores, a Lola Nata, tiene un montón de sacos. Sí, celeste y marrón, varios modelos. Rodo, que tengas una buena noche. Buenas noches para ustedes, hasta mañana. Nosotros contamos.